...de Rusia, de República Dominicana, hasta de Zaragoza, es algo alucinante. Lo que os hemos mostrado es una pequeña muestra de lo que vamos a dar aquí, en el Teatro Olimpia, desde el 16 de febrero hasta el 25 de marzo. Me turnaré en el papel de MC con la inmensa reclamatoga de Corpón, yo estaré hasta el 8 de marzo y a partir de esa fecha estará ella haciendo el trabajo de maestro de ceremonias. Por lo demás, lo único que podemos deciros es que esto es una experiencia única, lo que he visto hasta ahora, en mi humilde opinión, en la ciudad, y que une comedia, circo, burlesque, musical, sexo, frenesí, locura de ser. La gente que viene entra en el agujero, hay que entrar en el agujero para salir del agujero, y sale con otra experiencia vital. Así que os animamos y os invitamos a que vengáis y a que lo paséis da buti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!